¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, acá estoy. Me ven con varios amigos y amigas alrededor en este video de YouTube que tiene para mí algo fundamental que es primero la emoción. A ver, hace mucho tiempo que doy clases de locución, hace mucho tiempo que doy talleres de locución, pero algo que ocurrió este año fue súper anecdótico y extraordinario. Tal vez por la pandemia, el año pasado con los entrenamientos de locución, tuvimos muchas horas de práctica, 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 práctica y muchos de los alumnos, muchos más de los que ven acá, porque hay otros que no pudieron estar por distintos motivos en esta grabación, entraron a la carrera de locución, se presentaron. Para muchos fue la primera vez que fueron a rendir, otros ya habían tenido oportunidades y hay alguno que acá está colado en este grupo que ya casi es locutor, pero que también se había preparado conmigo. Así que los quiero aplaudir. Pueden saludar chicos, están en cámara todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los voy a ir saludando de a uno. Todos ellos alrededor mío ya somos todos colegas, locutores, locutoras. Algunos ya se están por recibir, otros van a tener que cursar los tres años, pero en la práctica, les quiero decir algo, en total confianza, si ya lograste entrar a la carrera de locutor, ya sos locutor o locutora. Olvídate, cursar los tres años va a ser una risa, es una fiesta la carrera de locución. Quiero saludar primero a Valentín. Valentín, querido, este aplauso es para vos, loco. Felicitaciones. Contame todo, contame, ¿a dónde entraste vos? Yo entré a ICER en Buenos Aires y fue un súper, súper nervios para mí. Fue como hacer algo que de lo que tenía muchas ganas, pero que dada las circunstancias de la pandemia, lo tuve que hacer de otra forma que no estaba en mis pensamientos, en lo que yo creía que iba a ocurrir. Y fue súper atemorizante al principio. Después con el tema de arrancar los cursos con vos y todo eso, me acostumbré a esta sensación más real de estar en vivo, prepararme para que a lo mejor se caiga del tema del delay y todas esas cosas que me prepararon. Mirar a la cámara, por ejemplo, pero esto que estoy haciendo ahora es algo que... Estás haciendo espectacular, querido. Lo estás haciendo espectacular. Quiero decir dos cosas. La primera, vos en algún momento habías tenido, habías estado en un taller mío presencial, me parece. Fue hace un par de años, ¿o no? Sí, correcto. ¿Y ese año te habías presentado a rendir o no te habías presentado? No, ese año era mi último año de escolar y me colé. ¿Qué tenés? ¿Cinco años, boludo? ¿Qué tenés? ¿Cinco años? ¿Cómo tu último año de escolar? ¿Estabas terminando el secundario? Mi último año de secundario, sí. Y te colé en ese curso, pero no rendiste el ingreso esa vez. No, esa vez no. Quiero contar una influencia. Sos el hijo de una amiga mía. ¿Puedo decir dónde labura tu vieja? Sí, puedo decirlo. Es productora de intrusos en el espectáculo, querido. O sea, bueno, este año te preparaste, te entrenaste, te presentaste y ¿cómo te fue? Me fue bien. Aprobé los dos exámenes con un 8 y fue algo súper satisfactorio para mí. ¿Cómo fue la experiencia de dar un examen de ingreso a la carrera de locución? Lo que quieras decir, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia? Contame algo en primera persona. Yo me sentí muy nervioso. Me sentí muy nervioso porque, también por cómo te lo explicaban. Por ejemplo, las dos veces que rendí los dos exámenes, estuve 40 minutos en la sala de espera y estuve muy nervioso. Estaba muy tenso. No sabía si levantarme para ir al baño, ¿viste? Era como que muy tenso. Encima te tratan medio como el orto, digamos la verdad. Y un poco, no sé si como el orto, pero con indiferencia te tratan. Es como que, bueno, sí, es suficiente. Después te pasamos la nota. Claro, o sea que es un momento tenso. Vamos a decir, la verdad, también forma parte de la práctica superar un examen de ingreso con el nerviosismo, ¿no? Pasaste el ingreso, aprobaste y ya está. Ahora empezás a cursar. Ahora empiezo el 19 y arranco la cursada, sí. Así es. Bueno, loco, te aplaudimos entre todos. Felicitaciones, Valentín. Bienvenido a la carrera de locución. Bienvenido, colega. Saluda a Pablo Piciota. Hola, Pablo, querido. Que estabas en otro curso, otro día. Entre ustedes no se conocen en general. Son poquitos los que se conocen entre sí. Pablo, felicitaciones también. Contame todo. Muchas gracias, Héctor. Muy, muy, muy contento. ¿Cómo crees que esté? Mucho tiempo de preparación con vos, muchas emociones vividas y después los nervios, ¿no? Los nervios de haber llegado al examen de ingreso, que fue la primera vez que lo hacía. Y yo estaba como, bueno, a ver cómo es esto, ¿no? Recordando todo lo que vi en las preparaciones, en las clases, tus consejos, tus palabras. Dije, bueno, calmémonos, ¿no? Vamos a ver cómo puede salir. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Escuchame, ¿puede ser que yo tenga el recuerdo de que vos no te ibas a presentar este año y yo te rompí un poquito las bolas para que lo hagas? Vos me incentivaste más. Yo tenía ganas de hacerlo. Ah, lo ibas a hacer. Pero yo creo que, claro, si no hubiera sido por tu empujoncito, por ahí no me he animado incluso. Mirá, porque yo ya estaba en una carrera. Entonces tenía esa, yo estudiaba comunicación social. Estudio comunicación social y tenía esa cosa de decir, bueno, pero por ahí hago el ingreso, pero si no entro, si entro, bueno, líos de uno, digamos. Claro, claro, claro. Pero salió todo bien, por suerte. Che, excelente. ¿Cómo fue tu experiencia también con el examen? Muchos nervios. Fue una experiencia, yo creo, que muy linda. Llegué sin saber mucho de lo que me iban a tomar. Bueno, uno tenía una idea, ¿no? Pero después de todo, era la primera vez que hacía el examen y, bueno, simplemente leí, hice el relato, hice las PNTs, hice lo que me pidieron. Y en el primer examen me fue muy bien, me saqué un 9 y en el segundo examen me saqué un 7. Así que estoy muy, muy feliz con los resultados. Excelente. Bueno, y vas a cursar entonces en el ICER, acá en Ciudad de Buenos Aires. Voy a cursar en el ICER, en el turno mañana voy a estar. Perfecto. Vamos a madrugar todo el año. A madrugar y a laburar. Che, felicitaciones, Pablo. Para todos vayan pensando esto, porque al final, una vez que hable con todos, les voy a dar la palabra otra vez para que digan una sola frase. ¿Cuál es la moraleja que les quedó del haberse animado, ok? Quiero que vayan pensando, Valentín, Pablo y todos, una moraleja, ok. Con esta experiencia yo aprendí esto, lo que cada uno en lo personal quiera compartir con la gente que esté mirando esto. En un rato vuelvo. Facundo, felicitaciones también. Facundo, que te conozco en persona porque hiciste varios entrenamientos conmigo. Por lo menos estuvimos en dos entrenamientos distintos y también te presentaste. Sí, sí, sí. ¿Y también entraste? Yo me presenté en ICER y ¿cómo se llaman cuando te culean? Bueno, eso. Y bueno, no, es que la verdad que encima entré, entré con una expectativa que me venían dando en el grupo, porque yo me había metido en un grupo. Y realmente la expectativa era, lees texto, lees noticia, lees esto, chao, muchas gracias, te cortan, pipipi. Resulta que me encontré con la situación de que entré y la foniatra había perdido la conexión. Ay, qué mala leche. Así que me dieron la cuchara, me pusieron en dulce de leche, bueno, contanos de tu vida. O sea, perdóname, te hicieron estirar, te hicieron estirar en el ingreso, estaban ahí, che, hasta que se conecte a hacerlo hablar, boludeces, el pibe. ¿Fue así? Sí, 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 fue así, totalmente. Así que, bueno, se ve que no le gustó, este, ok, pero bueno, no pasé. Ajá. Igual yo tengo en cuenta, o sea, en cuanto a lo que es ICER hay que tener en cuenta que son, depende del grupo que te tome, depende de los que se inscriban, eran 1.400. Es un promedio bastante largo. No, y además para, déjame decirle algo a la gente, esto también es inédito, que te tomen un examen por Zoom. Nosotros estamos acostumbrados a dar un examen cara a cara, aunque crean capaz ustedes que es más difícil, yo creo mucho en la energía, que vos lo tenés al tipo ahí al lado. Esto de la virtualidad también nos quitó esa posibilidad, por eso entiendo que este año fue un quilombo, ¿no? Y es verdad que a veces te toca, si te toca a alguien que tiene buen humor, te puede aprobar, si te toca a alguien que tiene mal humor, tal vez te desaprueba. Si el que pasó antes que vos era un 10 y vos sos un 9, te quedás afuera, no por malo, sino por la comparación, ¿no, Facu? Claro, sí, 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 yo creo, bueno, pasaron esos factores. Yo había tenido un intento hace muchos años, ahí sí realmente el ingreso del liser era un patíbulo y capaz que se anotaban 5.000 personas. Así que bueno, la verdad, bueno, en ese momento no volví a intentarlo y bueno, eso después lo digo en otro momento. Dale, escúchame, pero entonces, ¿no entraste al liser, pero entraste a otro lado? Ahora entré a la matanza. Bueno, felicitaciones, creo que vas a hacerme un oportuno igual. Sí, 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 correcto, hice el backup en la matanza, entré en la matanza, de hecho por recomendación tuya. Sí, señor, sí, 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 señor. También tengo una compañera del grupo en la matanza. Excelente Ya nos va a hablar Y así que bueno La verdad estoy contento Muy contento de la propuesta de La Matanza Es bastante recomendable Está muy bien armada Me han dicho que está muy bien equipada Sí, la verdad que sí La verdad que sí Podemos gozar del equipamiento ¿En qué turno vas? Turno noche Solo hay turno noche en La Matanza Ah, solo turno noche, tenés razón Bueno, éxito Facu, pensate la frase de La Moraleja Mil gracias No, vamos por más Voy a saludar a Bautista Que es un ya casi locutor Estás en este grupo medio de colado también Porque me parecía interesante tu mirada Porque fuiste uno de los primeros Que se preparó conmigo hace un par de años Y lograste entrar, en este caso, a La Plata ¿No, Bauti? ¿Cómo te va? Hola Héctor, hola a todos, ¿cómo están? Sí, sí, acá, acá en la ciudad de La Plata Y bueno, dando los últimos pasitos De este año tan particular Ya para prepararme Directamente al habilitante Pero sí, fue muy movilizante Todo lo que sucedió Como decís vos En febrero me tocó ir presencial A Capital Federal Con vos En un curso en febrero Para el ingreso en ese momento Después me tocó cursar Una vez adentro del ICER Todo el año presencial Y ya 2020 me tocó De manera virtual Y está recontra confirmadísimo Que tercer año También va a ser virtual Así que fue un Es un constante aprendizaje Que me toca Desde la virtualidad Desde la presencialidad Así que es todo Todo distinto Pero todo sirve también Para seguir preparándose Y en definitiva Todo es un aprendizaje Como siempre digo ¿Qué fue lo que más te sirvió? Vos sos de este grupo El único que estuvo conmigo Cara a cara Porque los demás No nos conocemos con muchos Fue de todo virtual Pero vos estuviste conmigo Compartiendo un aula ¿Qué fue lo que más te sirvió De lo que te pude enseñar A la hora del ingreso? ¿Te acordás? Sí, totalmente Me acuerdo Mirá Un ejercicio que hicimos Para televisión Que teníamos que estar Frente a cámara Y era postura Era la posición de las manos Me acuerdo que lo primero Que nos remarcaste es La mano no es un abanico No se jodan el plano No estén haciendo cosas raras Y hay que decir la verdad Por Zoom O por Meet O por la página que sea Digo Es muy difícil mantener eso Es muy complicado Y también Es distinto también El sonido Es distinto La devolución Me ha pasado mucho Con docentes de Lizard En segundo año Que se corta O que estás haciendo Una publi deportiva Y lo decís tan alto Y somos tantos Que se corta Entonces No entendés bien Qué pasó Si el profe se congeló Bueno En definitiva Creo que El estar presente El escucharte directamente Escucharnos Con un micrófono Y en un estudio Es recontra valioso Y bueno Fundamentalmente La ida y vuelta Personal Estar ahí Decir No che mirá Acá hace esto Fijate la distancia Al micrófono Escuchate Un auricular Si el otro no Un consejo Que a mí me sirvió Muchísimo Muchísimo Así que Sí Pero ojo Insisto con esto Todo tiene su punto Positivo Y su punto negativo Creo que la actualidad Nos va a enseñar También un montón de cosas Sobre todo Desde lo foniátrico Claro Fijate que Las fonos de la plata Constantemente Al principio De segundo Estábamos todos así Todos así Todos para adelante Y claro Te corta el flujo de aire Entonces Hoy ya te parás De la pantalla O por lo menos Nosotros de una manera Distinta Ya mirás la pantalla De una manera distinta No le querés gritar A la pantalla Antes le queríamos Dar a la pantalla Todo el tiempo Bueno Creo que todo Es un aprendizaje Y esto es fundamental Es fundamental El aprendizaje Y la actitud Sobre todo Me copa Me copa eso Guardate la reflexión final Seba Solís Bienvenido a la Argentina ¿Dónde estás? ¿Dónde entraste? ¿Qué edad tenés querido? Por favor Adelante Hola, bueno Me presento Muy buenas tardes Para todos Yo soy Tengo 19 años Hice el ingreso Acá en Santa Fe Resulta que por un plan federal Dentro de la ciudad Por suerte Tengo la carrera de locución Acá en la ciudad Así que hice el ingreso Yo el año pasado Me tocó hacer el ingreso Porque me recibí En 2019 Del secundario Y no entré No entré Y me encontré Perdón, perdón Tengo que hacer autobombo No entraste Porque no te habías preparado Conmigo, querido Bueno, bueno Bueno, bueno Digamos todos Digamos todo Sí, adelante Sí, bueno Entonces No había entrado Entonces yo me encontré Con el incógnita En el año ¿De qué voy a hacer? Bueno, ya No, ya me había recibido Del secundario No tenía mucho más Para hacer Entonces, bueno Empecé a buscar Y ahí es donde Dentro de todo Igual en agosto Me llegó Tu curso Héctor De locución Así que bueno Y dentro de esa incógnita También me Me preparé Con un montón De cursos También en ese mismo año Que me ayudaron un montón Y este año Por fin Volví a hacer el ingreso Y se me dio De entrar a la carrera Así que Muy contento La verdad Pero justo Me llegó esto De que Por no haber entrado Aprendí un montón De cosas El año pasado También Y eso es un poco Lo que quiero comentar En la reflexión En el final Dale Así que La verdad Que siento Que fue muy bueno Y me siento Muy gratificante Veo las cosas Ya de otra manera Ya es una Fue una decisión Después para mí Porque la verdad Que en el momento Del examen Te agarra de todo Se tiemblan las manos Te cagaste un poquito No te podés parar A ver todos Están en cámara Todos se cagaron un poco Pueden hacerme un sí O un no Se cagaron un poco Y sí Te cagás un poco Hubo un cagazo Hubo un cagazo ahí Pero para mí Lo importante Es que no se note Para mí sí Puedes estar Re contra Hiper mega cagado Pero si no se nota un poco Vas para adelante Es verdad Tal cual En resumo Se nota Por el olor Pero por Zoom Te podés cagar en tu casa Y nadie se da cuenta Oye ¿Me lo pudiste canalizar? Sí Incluso Porque en este año En 2021 Me tocó hacer el examen Presencial Entonces no podía Cagarme tanto Ah ¿Vos estuviste presencial? No sabía eso ¿En Santa Fe Te lo tomaron presencial? En Santa Fe Me lo tomaron presencial Con protocolo Con una cámara Algunos profesores También en la sala Me lo tomaron presencial Hubo un cambio de planes Más al final Que solamente Me tomaron literario No me tomaron tanto De publicidad Ni informativo Pero me gustó Yo puedo decir Que la pasé bien Rindiendo el examen Así que me sentí relajado Es como que los nervios Duran hasta el momento Que estás por empezar Claro Después estás jugado Ya está Claro Después ya no podés Hacer más nada Después ya no hay Más cambios que hacer No hay otra cosa Que cambiar Así que Pero estuvo bueno Yo siento que la pasé bien Y lo bueno es que Salí del examen Con una buena impresión Ya me sentía totalmente relajado Así que estuvo bueno Guardate la reflexión Excelente Seba querido Federico Tula También Sos de los más pibes De este grupo Y te presentaste ¿Dónde? ¿Y dónde entraste Fede? ¿Cómo te va? Yo me presenté En dos lugares Me presenté En el Icer Y luego me presenté En Ecosal Pero antes de eso Yo me presenté En el curso de Héctor Que es nada que ver Yo me presenté El año pasado En agosto Y me fui preparando ¿Viste? Como las escenas De las películas Las secuencias De entrenamiento ¿Viste? Que están con las pesas Yo estaba leyendo Así con la hoja Nada más Todas las secuencias Así leyendo Bueno Yo me presenté Para Lizer Este año Toda la modalidad virtual Con todo Con todo el bardo que es Yo entré Con toda la confianza Del mundo Yo le tengo que admitir Que entré Con toda la confianza Del mundo Yo creía Que iba a entrar Y fue todo lo contrario No entré Pero me presenté Al Cosal Me tomaron La evaluación Y quedé En el Cosal Que fue Nada que ver Me tomaron Prueba de lengua Una cosa Totalmente distinta Pero yo ya estaba Preparado Para todo lo que es El tema de Summit Por el tema De los cursos Claro O sea que Sirvió la experiencia De no entrar a Lizer Para entrar al Cosal Que en definitiva Es lo mismo Te recibís igual De locutor Sí, sí Obviamente Y aparte Me hizo darme cuenta De que es esto Lo que quiero estudiar Porque uno Cuando lo rechazan Viste Tiende a cerrarse Y a decir No quiero hacer nada más Como el chavo Al cabo que ni quería Ya, metételo en el orto No, no Pará A mí me agarró bronca Y dije Yo me voy a recibir De esto, loco Y agarré Me escribí en el Cosal Y ahora Empecé la cursada Y otra cosa Que quiero decir Es que yo puedo parecer Más grande Pero tengo 17 años Y tengo un compañero En la cursada Que tiene 82 Entonces Quiero invitar a toda la gente Que no importa la edad Que tengan Que hagan lo que les gusta Que estudien lo que les gusta Porque siempre hay tiempo La vida es una, chicos Por favor Vamos, loco Aprovechen la vida Que es una sola Vamos, Fede Guardate la reflexión final Cintia ¿Dónde entraste? ¿Y cómo te presentaste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo andás? Hola, Héctor Hola a todos Yo estoy re contenta Que escribí a Héctor Por privado Y le ponía Cada frase Y le ponía Ja, ja, ja Porque estoy feliz Estoy feliz Bueno, yo fui como Kamikaze Y me presenté En La Matanza Y en Easter Porque necesitaba Si bien a mí Easter Me quedaba Me quedaba muy lejos Y me iba a ser imposible ir Pero yo necesitaba Vivir esa experiencia De pasar el examen De Easter También Claro Yo igualmente tenía Como ya visualizado Que quería estudiar En La Matanza Y bueno Entré a La Matanza Y también hice El examen de Easter Y pasé la primer parte Con una nota de 7 Qué bien Y después en la segunda parte Me saqué un 5 Pero para mí Fue como wow Viste Porque Fue hacer los 2 exámenes Vivir 2 adrenalinas 3 en realidad Porque como en el Easter Son 2 exámenes Esa sensación Viste Que te motiva A decir Bueno, a ver Voy a probarme A mí misma Y yo tenía Total Plena confianza Por todo lo que Hemos trabajado Obviamente Acá en el curso Con vos Que habíamos preparado Durante todo el año Más Yo también hice 2 veces El curso con vos Y voy a hacer Un tercero Vamos Así que más adelante Me vas a tener de vuelta Ahí Y bueno Me sentía como Me sentí la verdad En el examen Súper tranquila Yo lo disfruté Mi experiencia Sinceramente Fue disfrutarlo Entrar a ver A ver qué pasaba Y no No me sentí nerviosa Por ahí Por ahí Por ahí el momento De la espera Hablo de la parte De Izer Izer te hace Hacer una cola virtual Donde tenés que esperar Por ahí media hora Una hora En algunos casos Y bueno Esa es la parte De la matanza De la matanza Que había entrado Y yo dije Golazo Golazo Porque Me lo habías Recomendado También a todo el grupo Y de verdad Tengo toda la expectativa Porque además Tienen un convenio Con Izer De hecho En la reunión De ingreso El nombre De la reunión Era Un LAM Izer Así que Se ve como Que hay profes Profes también De ahí De Izer Y nos contaban Que en el ingreso Que nos habían escuchado Profes de Izer Para poder entrar Para los Antes Así que Nada Estoy Re contenta Vamos Bueno yo también Estoy re contento Quiero decirle a la gente Que está mirando esto Ahora te doy la palabra Andrea Quiero decirle a la gente Que está mirando este video Que acá igual faltan alumnos Pero el número es altísimo Imagínense que se presentan Miles de personas De todo el país Y que hayan entrado tantos Sobre todo Todos los que se propusieron Ir a dar el examen de ingreso O lo lograron O estuvieron ahí Como el caso tuyo Andrea Que no entraste este año Pero vas a entrar el que viene Porque lo que lograste Es un montón Contale a la gente Tu experiencia ¿Cómo andás? Obvio En el futuro voy a entrar Yo hoy estoy colada No ingresé a ningún lado Pero sí El año pasado Con la pandemia Fue como que me replanteé Mi vida Y dije Siempre me gustó La locución Me llegó la publicidad De tu curso Y me anoté Lo hice dos veces Dos cursos Hice con vos Durante el año pasado Y este año Y bueno Rendí el examen De ICER El primero Lo pasé bien Y el segundo Bueno Quedé ahí De agua Pero una experiencia Una experiencia hermosa La verdad que yo estoy Súper contenta A pesar de no haber entrado Porque ya el hecho De haberme animado Y haber pasado La experiencia Para mí fue un montón Bueno Y de verdad fue un montón De verdad fue un montón ¿Qué te sacaste en el segundo examen? Un 5 No está mal Loco Eso es lo que Ay no Pero hay que entender eso Pasaste el primero El segundo con un 5 No sos un 2 No sos un 3 O sea Estuviste ahí Depende de mil cosas Por eso estoy contenta Es un montón Es un montón Hay que entender que es un montón Tienen que entender ustedes también Que no es tan fácil Yo rendí 3 veces Antes de entrar O sea Los que rindieron y entraron Siéntanse afortunados Porque la verdad que no es tan fácil Y lo lograron Che Quiero agradecerles a todos Y los quiero invitar Atentí que hay 0 en ICER Ay ¿Te pueden poner un 0? No sabía yo Hay gente que se saca 0 Hijo de puta Pasó Claro Pero ahí son también malos Lo que les ponen en 0 Me fue súper bien entonces Te fue muy bien Escuchá Te fue muy bien Chicos Una reflexión final Para cerrar este video Empiezo con vos Andrea Ahora que te dejo Para el principio ahora Una reflexión final De la experiencia Yo estoy agradecida Agradecida Héctor Agradecida primero con vos Por todo lo generoso Que fuiste como profesor Y lo que vas a seguir siendo Este año conmigo Seguramente Y agradecida a la vida De haber tenido la oportunidad De haberme presentado En ambas instancias Que no es que me quedé En el primer examen Sino que lo pude pasar Y pude hacer las dos experiencias Así que estoy súper feliz Y agradecida Bueno eh Felicitaciones Un aplauso para vos Vale la pena Haberlo intentado Facu Una reflexión Para cerrar Hoy Sí Yo justo lo que estaba Por decir Que es lo que dije En algún momento No me acuerdo cuándo Que Hay que tener en cuenta Que uno más o menos A veces tiene establecido Un plan O algo que realmente quiere O algo que realmente Yo lo hice Hace muchísimos años El intento de entrar Me fue mal Y me pasó eso Viste Al cabo que ni quería Métetelo en el oro Bueno La cuestión fue que Me di cuenta De De que a veces Cuando no insistís En el camino Que realmente Tenés que insistir Terminás En un En una suerte De bucle De desgracia Autocastigándote En la vida Porque realmente O sea Hoy me encuentro Haciendo Lo que debería Lo que intenté Hace años Luego de muchos años Realmente De no haber No haber empezado Una carrera Haber intentado Agarrar laburos De cuarta Este Haberme explotado Estuve realmente Muy mal Todo ese tiempo De hecho La cuarentena Me agarró Con Prácticamente Una situación De depresión Y duelo Por los años perdidos Realmente Sentí que perdí Mucho tiempo Así que creo Que Lo que sea Y Sobre todo En las cuestiones Sobre todo Los que estamos En estas cuestiones Que tienen que ver Con lo artístico Que es esa cosa Que siempre se subestima Que siempre es Como El tipo Que quiere ser Actor Locutor O lo que sea Y uno siempre Tiene esa sensación De me voy a cagar De hambre No se que En este país Te cagas de hambre Igual De lo que sea Así que realmente Hay que disfrutar Hay que buscar Disfrutar Ese camino Por lo menos Realmente Intentarlo Y haber dicho Bueno Yo intenté Yo hice mi camino Vamos Bien Paco Felicitaciones Fede Lo mismo Para vos Cerrámelo Con una reflexión Y yo quiero Agradecerle A mis viejos A vos Y a los compañeros Que tuve A lo largo De estos cursos Que siempre me hicieron Sentir Como parte Siempre me dieron Como lugar A practicar Capaz Por mis viejos Por presentarme Esta oportunidad De estudiar locución Porque yo no sabía Muy bien Que estudiar Yo estaba en el último año Del secundario Y me decían Por todo esto del COVID Dicen No querés hacer un curso De locución Con Héctor Rocio Que carajo La locución Y ¿Quién carajo Es Héctor Rocio? ¿Quién carajo? ¿Quién carajo? ¿Quién sos? No Y me dice De las historias paranormales Que escucho yo Ah sí Le digo Que se yo Resulta que Bueno Un día me termino anotando Me termino anotando Y veo que esto Realmente me gustó O sea Yo no tenía idea De nada Yo quería estudiar En la educación física Algo por el estilo Y fue tanto Cómo se giró la situación Porque me mostraste Todo lo que es El mundo de la comunicación De la publicidad Incluso del doblaje Si se quiere Y como que me dio Como una vuelta de rosca Y yo quiero Quiero cerrar con esto Que las oportunidades Llegan cuando uno menos Se lo espera O sea La vocación llega Cuando uno menos Se lo espera Me encantó Me encantó La vocación llega Cuando uno menos Se lo espera Me encantó la frase Cintia Te doy la palabra Para cerrarlo a vos Tu reflexión Bueno Antes que nada Agradecerte Como también Otros compañeros Están agradeciendo Porque realmente Con vos Comprendí un montón De cosas De mí misma También Porque somos Como un espejo Con quienes nosotros Nos vamos vinculando Siento que somos Un espejo Y creo que ver Y admirar Muchas cosas De vos Me di cuenta Que también Las tengo yo Y también Bueno Esto de El miedo Yo Lo que más me Me frena A mí es el miedo Y creo que Lo que tengo Para compartir Con los que estén Viendo después De este video Es eso Que el miedo Nunca los aterre Ni los paralice En el momento Que ustedes tengan Que ir A buscar Tus sueños Eso Excelente Buena frase Que el miedo No te paralice Al momento De ir a buscar Tus sueños Me encantó Seba Tu cierre Bueno Yo quería cerrar Con que A mí me pasó Que yo Había un año Que no había entrado Yo pensaba Que tenía un año Que lo había perdido Completamente Y en realidad Yo quiero decirle A todos los que estén Viendo acá Que realmente Todo pasa por algo Yo sostengo Desde el año pasado Que me pasó esto Sostengo completamente Esto Que todo Pasa por algo Porque si uno entra Bien Y si no entra Ya va a pasar En algún momento Si realmente es tu sueño Y realmente te gusta Dale para adelante Y no bajes los brazos Que en algún momento Va a pasar Te está esperando ahí Yo la verdad Pensé que bueno En ese momento Cuando no entré Yo dije bueno Entonces no debe ser lo mío No debe ser para mí Y decir que no me quedé Con ese pensamiento Porque si no no te hubiese Conocido a vos Héctor Y no hubiese aprendido La cantidad de cosas Que aprendí En el curso de la oposición Yo realmente Aprendí un montón de cosas En el año Que creía perdido En su momento Y la verdad Que quiero incentivar A todos A que realmente Si les gusta Que le den para adelante Con esto Y con cualquier cosa Que le den para adelante Con su sueño Que en algún momento Se les va a dar Es cuestión de sentarse Esperar O simplemente Ir a buscar Eso que tanto anhelás Porque simplemente No se gana nada Sentándose ahí Sin hacer absolutamente nada Así que quiero dejar Ese mensaje Y esa reflexión Porque yo realmente Pensaba que el año Lo tenía perdido O que la oposición No era lo mío No era para mí Y realmente En el año Que yo pensaba Que no iba a hacer Nada de mi vida Terminé aprendiendo Un montón de cosas Que me terminaron Preparando de otra manera Para el examen Y que acá Por suerte Este adentro De la carrera Que yo hasta el día de hoy No lo puedo creer Así que Vamos carajo Eso es lo más Para todos Felicitaciones Sebas Me diste pie A mostrar algo Ahora al final De este video Van a ver algo Que me van a hacer Mucho bullying Ustedes primero Que están acá Y la gente Que está mirando Me va a hacer Mucho bullying Pero dijiste algo Que yo creo mucho En las energías En que estamos conectados En que hay una vocación Que nos une Dijo algo Seba Que bueno Ahora le van a dar sentido Al final de este video Pero Pablo Quiero escucharte a vos Tu reflexión final Adelante Bueno Mi reflexión va ligada A una lección Que para mí Fue una de las más importantes Que me diste Durante el curso con vos Y es que La preparación Es muy importante Pero la confianza Es igual O más importante Que la preparación Para que esta se note Porque un día Héctor vos me dijiste Pablo Vos el día que vayas A dar el ingreso Anda canchero Anda Y yo hice exactamente eso Llegué y dije Bueno dale Soy Héctor Rossi ¿Qué querés que te lea? Te leo dale ¿Qué te leo? Vamos Y yo creo que Mi reflexión final Tiene que ser esa Y tengo que mirar Fijo y decirle A quien sea Que quiera estudiar locución Que el día que vaya A rendir el examen En el Icer En Amatanza Donde sea Que vaya confiado Porque se va a dar Vamos todavía Vamos Pablo Me encantó Me encantó Valentín El cierre tuyo Bueno mi reflexión Va relacionada A todo esto Que vienen diciendo Seba y Pablo Respecto a la hora De dar el examen A lo mejor Muchos nos sentimos Estresados A la hora de prepararnos Y todo eso Y si bien la confianza Es muy importante A veces nos podemos Estresar Nos podemos caer un poco Y tirarnos abajo Y no hay que hacer eso Para nada Y lo importante Es saber que Todo ese estrés Todo ese malestar A veces que nos genera El camino El viaje Hacia el examen Todo vale la pena Y todo al final Da sus frutos A la hora de que El cartel marque Que estás al aire Y te luzcas Y brilles Eso es lo importante Que prenda el cartel Y brillar Y que ese es tu momento Y que nada más importa Vamos todavía Felicitaciones Valentín Bauti El cierre tuyo Bueno Antes que nada Gracias Gracias totales A los chicos A vos Héctor Y obviamente Firmo por debajo De todo lo que dijeron Y agrego algo Algo que pasa Al día de hoy Y me parece Un horror Porque muchos Están escuchando Y muchos tienen prejuicios Y está el famoso No tengo voz del locutor Entonces Saquemos del terreno La voz del locutor Porque no existe Al día de hoy Hay chicos En tercero En la plata Que dicen No tengo la voz del locutor Hermano No hay voz del locutor La voz es tuya Es única Y eso es lo más valioso Que tiene Que es única Y la tenés que aprovechar Cuidarla Y aprovecharla Y fundamentalmente Lo que dijimos Podés saber Podés leer todos los libros Podés tener todos los textos Pero lo que no te puede faltar A la hora de hacer cualquier cosa Ingreso Examen O el habilitante Que ahora Dios quiera Me toque Por sobre todas las cosas La actitud Y si hay algo que rescato Que pude sacar Gracias a vos Héctor Es la actitud A entrar al estudio Y decir Me chupa un huevo Todo Perdón la palabra No me importa nada Y le doy para adelante Vamos todavía Este aplauso es para todos ustedes Los invito a que se aplauden ustedes Bueno voy a cerrar Con algo que no había preparado Pero que a partir De lo que estuvieron diciendo Lo que dijo Seba Podés repetir la frase Que dijiste Seba No sé si te va a salir igual Pero hablaste algo de Si creen que es su sueño Insistan ¿Cómo fue la frase que usaste? Si si realmente les gusta Que le den para adelante Que nunca bajen los brazos Y que a darle para adelante Que en algún momento va a llegar Bueno escuchá Yo en algún momento Yo hoy tengo 42 años Yo sé que no los parezco Que parezco mucho menos Pero tengo 42 En algún momento tuve 20 En algún momento tuve 21 Y en algún momento tuve 21 años Y estaba dentro del ICER Porque yo cursaba Y tuve Tenía 21 años Y estaba en primer año del ICER Y en algún momento Mis compañeros me eligieron Hacíamos una especie De trabajo práctico Muy pedorro Tipo el Martín Fierro Y tus compañeros votaban Y entregábamos un Martín Fierro De mentira El chiste era Practicar televisión En el estudio de tele Y hacer de cuenta Que hacíamos una ceremonia Bla 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 Y me sorprendieron Mis compañeros Y me entregaron un premio No me acuerdo Cual fue el premio Que me entregaron Pero lo que me acuerdo Es lo que dije Me acuerdo Que me paré en el atril Y que dije algo a cámara Yo tenía 21 años Un look horrible Lo van a ver Porque lo tengo grabado Y lo quiero compartir Con ustedes Que están acá chicos Y con la gente Que está mirando esto Porque lo que dije En ese momento Es algo que yo sigo sintiendo Igual Con la misma pasión hoy Y está muy relacionado A lo que dijo Seba Se van a sorprender Por la similitud De lo que dijimos No me hagan bullying Por favor Por el look Ni por el peinado Ni por la voz Sobre todo por la voz No me hagan bullying Una lagrimita Queremos Héctor Una lagrimita Héctor hoy tenés que llorar No voy a llorar Vas a llorar Que me hubiera gustado Enterarme acá Yo ya lo sabía Desde el otro día Por eso capaz que ahora No llore Pero ya lloré Y lloré porque Vuelvo a decir Lo que dije hace un ratito Me parece que lo nuestro Técnicamente O artísticamente No era el mejor programa Me quedaron grabados Para siempre En mi memoria Y en los videos Que tengo en casa El programa de Ema El de Ariel y Cecilia El de los vinos Para mi hubo Muchos mejores programas Y muchas mejores producciones Sin embargo Me encanta Ganar esto Me encanta Que reconozcan Porque de última Fueron ustedes Los que quisieron No fue tongo esto No es que arreglamos Nosotros con Silvina Después lo vamos a mostrar Porque capaz que dicen No es todo tongo Nada Simplemente decirles que Yo creo que este premio Es por la vocación Que uno tiene Que a mi no me importa Quedarme sin dormir Para editar esto Porque además me encanta Me encanta todo esto Me encanta que esto sea un juego Pero que sea verdad también Y nada Lo que digo siempre Lo voy a decir una vez más Si tienen la vocación La vocación de locutores De comunicadores De actores De periodistas Bueno Ya sean felices Ya está O sea Todo lo demás va a venir solo Y si Si no la tienen O O creen que este es el camino Pero está cerca Por experiencia personal Les digo Laburen Denle para adelante Porque eso te va a marcar Si es verdaderamente tu vocación O O si no ¿Qué pasa? Parezco Romay, ¿no? Bueno, listo Denle Denle ¿Qué dice? Denle Bueno, le mando un saludo Un saludo a la profesora de oratoria Y bueno Bueno, lo dije como lorto Pero lo que quería decir Era lo mismo que dijo Seba No le llama la atención Dije lo mismo Pero ahí yo no Yo no había trabajado nunca Imagínense que ahí era un alumno Yo nunca había trabajado de locutor Y sentía lo mismo que siento hoy Lo mismo que siento hoy Y me pone contento Y me emociona también Que se los haya podido transmitir a ustedes Porque quiere decir que Ok, ustedes van a tener su propio camino Pero yo estoy cumpliendo el mío Ustedes van a cumplir su sueño Pero yo estoy cumpliendo el mío Y lo estoy haciendo bien Así que les quiero agradecer Que se hayan prendido también a este momento Esto lo grabamos un domingo A las 8 de la noche Le digo a la gente que nos está mirando Un día de descanso para todos Y se prendieron Chicos, gracias Gracias por la onda Bueno, nos cruzamos en un estudio de radio De televisión, loco Ya fue O nos cruzamos en este trabajo Porque ahora ya somos locutores Andrea, insistí el año que viene, querida Insistí el año que viene para ser colega Obvio, obvio Ya está Por supuesto Bueno, los saludo Y ahora sí, la última palabra es de ustedes Valentín, gracias por todo Éxitos en la carrera y en la vida, che Muchas gracias Héctor A vos por enseñarme lo que me enseñaste Y éxitos a todos mis compañeros Algunos nos veremos en el Izar Sí señor Pablo, lo mismo para vos Éxitos en todo Muchísimas gracias Héctor Como siempre te dije Por tus enseñanzas y por todo Y sí Y mucha suerte a todos también En los que vayan a cursar locución Y en los que todavía no Andrea, vas a poder entrar Quédate tranquila Estoy seguro que vas a poder entrar Lo vas a lograr Facu lo mismo Buena vida, loco Buen laburo Muchas gracias Y hacemos un asado un día Sí, tenemos que comer Eso seguro Cuando termine todo esto Estamos en plena pandemia Le digo a la gente que ve este video Quizá en 10 años Estamos en plena pandemia Igual vamos a estar En nuestro mejor momento Quiero decirle Bauti lo mismo Buena vida, loco Gracias Héctor Gracias Y voy a prender la vela Del santo Héctor Cuando me toque entrar El habilitante Con el bocha del ICER Vamos todavía Andrea Insistirá en lo que viene Sí Héctor Muchísimas gracias Por tu generosidad Como profesor Y bueno Seguramente este año Nos vamos a seguir viendo Seguro Obvio querida Obvio Fede lo mismo Vamos colega Muchas gracias Muchas gracias a todos Chicos Ojalá Nos vaya como Lo mejor posible A todos Y que nos encontremos Alguna vez Como locutores Nacionales Todos juntos Así será Muchas gracias Muchas gracias Héctor Por todo lo que nos enseñaste Un saludo A la distancia Vamos por más Cintia lo mismo Vamos colega Adelante Muchas gracias Ay que lindo que suena Este colega Yo sigo re emocionada Gracias Gracias Héctor Gracias chicos Bueno a mis compañeros Que hay dos Facu y André Yo sé que Amarrata Vas a entrar Y bueno Y felicitaciones a todos De verdad Soy muy feliz Y también de ser parte De todo esto Gracias Vamos por más Seba lo mismo Cerralo vos Hasta la próxima Si más que nada Más que nada Agradecerte a vos Héctor Por toda la cantidad De herramientas Que nos diste Y el entusiasmo Del camino Que nos espera Por recorrer Y a todos Les deseo muchísimos éxitos Y muchísima suerte Para todos los que vengan Para todos Todos acá Presentes Y espero que en algún momento Nos crucemos también Si señor Así será Pero esperemos algún momento Que suceda No sabes querido No sabes Que capaz te llaman De Telefei Vení para acá Che Un aplauso Y un abrazo Para todos ustedes Gracias chicos Nos vemos pronto Cuídense Gracias Chau chau Gracias totales Gracias a ustedes Por ver este video También Chau chau